El Laboratorio Nacional de Salud confirmó la presencia de una variante de interés del COVID-19. Se trata de la cepa colombiana denominada MU. Fue detectada en la muestra de dos mujeres de 19 y 25 años de edad. Ambas del Departamento de Guatemala presentan una sintomatología leve, no han realizado viajes recientes y ninguna ha sido vacunada. Expertos lograron la secuenciación genómica completa de 78 muestras, donde también se encontraron las variantes de preocupación, delta y gamma. La variante MU fue detectada en Colombia en enero de este año. La Organización Mundial de la Salud señaló que es un riesgo emergente para la salud y es la posible causa de una tercera ola de contagios en el país sudamericano. Aún no se ha confirmado el nivel de transmisibilidad y gravedad.